Buenas chicos, en otro capítulo aquí Visteis ayer la captura de Basculin Si no lo habéis visto, pues os metéis a Juaco Así que le tenemos allá en el equipo El primero de todos Vamos a ir a ver si podemos hacer ya la prueba O nos manda algún sitio especial Mira, el Tauros otra vez ahí, chicos Que pesado eres Venga, vale Cálmale En serio, que tenemos que hacer Vale, he visto una Pokeball, vamos a por ella Ay Dios Recordad que puedo estar Más o menos hasta 5 niveles Vale Que peligro, chicos Ay, no tengo la caña No tengo la caña, esta si la he visto Vale A ver que pasa por aquí Esto que es El ayuntamiento Nada La poesía La poesía Nada Estoy un poco perdido, eh Esto hay que decirlo Oh, vale El estilo este pesado Con las malas hadas Yo me como una malas hadas Pero, si, me invitas Ya vienen los del Team School Los retrasaditos estos ¿Qué pasa, amiga? Mi hermano ¿Cómo estás? Combate doble Combás culin Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vaya, vaya Buva, estos tipos del Team School Son unos abusones Que no dejan en paz a nadie Se merecen un buen escarmiento Vale Me toca pelear Venga, chicos Vamos a flipar en colores Usando los Pokémon Se lo venciera Vale Uff Primer combate en el día de hoy Esto del random block Uff Entrenador recluta Te desafía Líame encima Joder Que tino, eh Que tino Koffing Bien Koffing Bien Koffing Veneno Veneno puro Wako Shawa Y no me pueden hacer Eh, cosas que no sean En el nueve Vale Voy Eh Uff Vamos, ¿qué tal? El megacuerno Toma Mmm Miento Fin Vale Van a atacar primero Siempre Ellos Así que Cuchilla solar No lo voy a quitar mucho Pero es que no quiero Usar a los demás Bola sombra Uff Otra luz O sea, otra bola sombra Chicos Uff Pues menos mal Que me lo ha hecho ahora Menos mal Vale Eso es No le vas a quitar mucho Es que le quito menos Que el megacuerno Tío Pokémon Juanillo Juanillo Que es tipo lucha Fue un cometa bastante bien Cierra O sea Bien, lo aguanta bien Uff Vale Ha cesado el viento a fin Así que Un mil flechas Debería de ser suficiente Vale Bien Bien Vale Vamos a ver Que Pokémon toca ahora Masculin Ya lo puedo sacar Es que no puedo sacarlo Catorce Estamos ahí Tío Doble patada ¿En serio Doble patada? Uff Ponía la romántica A tu casa ¿Sabes? Pero así Doble patada O sea Está pa' favor Totalmente a favor Vale A ese ya le he ganado A ver si aquí lo ha ganado Al otro La leche En vez de ganar Por tonto He perdido por tonto Eso sí Oye Está bien Vamos los troncos Si alguien nos pregunta ¿Qué ha pasado? Pues tal Igual Insignia cutre Y punto ¿Sabes? Vamos Adiós Madre mía Si es que no puede ser Uff Me he quedado a gusto Ahora voy a dar una vuelta A ver si encuentro Dos mil insignias Por ahí Hasta luego Vale Liam Joder Sí Nos hemos desenvuelto De maravilla La verdad Me está dando Blaziken Una seguridad Impresionante Me ha gastado mucho La atención Con la de entrenadores ¿Vale? Cookie tiene buen ojo Necesito vencer a la directora Sin despeinarte Así que muy bien ¿Me permite que comprobe Por mí mismo Si está preparado o no? No Eso es Vale Es que Escúchame Pero avísame Que me curas No dejamos de tonterías Sí Vamos a compartir Venga Sí, sí, sí Tu prima Tu Señora madre Lo que quieras Vamos a luchar Vasculin Creo en ti Vale Del capitán Liam Tendrá dos Tres Pokémon Puede ser un problema Acromo Hombre Ese es Acromo ¿No? Sí Acromo Wow Buena skin Bonita skin Mola Turtonator Turtonator Oye Saini de Turtonator Mola un montón Pero un montón Pero un montón Turtonator Vamos a meter un Tramparrocas Malicioso Bien Vale Me vale Vale Le voy a volver a atacar Igualmente Es que es fuego Tío Es que no le puedo hacer mucho Voy a atacarle Más que nada Para ver que tiene Y sacar A Blaziken O sacar al otro Si tiene algo tipo agua No le saco Y saco a Swampert Malicioso Me está dando mucho miedo Pero mucho miedo Amigo ¿Ha evitado ataque? ¿En serio placaje? Wow Pokémon Juanillo Con mil flechas Tiene que Reventarle Persecución No 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 A tomar por culo Cuaco muerto Otra vez dos Cambiar Justo hace persecución El turno Que le cambio Cabronazo De mierda Otra vez dos Pokémon Es que no gano Para Pokémon Menos mal que el Vasculin este Me daba un poco igual A ver que me haces tú ahora Malicioso Bien Vale Nada Está jodido Está jodido Lo voy a hacer Otro mil flechas Pero así Ya Joder Muy pocos capítulos Muchos muertos Yo no sé que está pasando aquí Bien Vale Está muerto Está muerto Se ha curado con poción Pero no le da No le da ¿En serio? Fungo con meta Eso es Y ahora vamos a ver Que saca Dos cuarenta y nueve Wigglytuff Cambiar Pokémon Cambiar Ala de acero Ala de acero Muy clave Con el Tramparrocas Le voy a hacer daño Joder El Vasculin Tenía un buen set De movimientos Pero no le han tocado Ninguno bueno Que pena Tramparrocas Poción máxima Vale Bien Tramparrocas Ya Le ha Le ha hecho algo Ala de acero Es Hada Le tengo que hacer daño Mucha pupa Mucha pupa Y pistola aguita Eso es Dame un poco de pistola Agua Guapo Eso es Y a su casa A su casa Y hemos vencido Al Ian Es imposible Llevar los niveles De los estos Es imposible O sea Rezo Si no llego al nivel De diecisiete Antes de De atacar Es que casi se va El quince Es que es una locura Ahí le tenemos Liam Derrotado Wow Si si Ahora mismo Nos vemos Ahora mismo Y justo ahora mismo Me voy a curar Porque me he reventado Al basculin Por el basculin Jope Y he perdido A otro Más Ya tendría El El beautyfly Seguro Tendría un basculin Se estarían repartiendo Los puntos De experiencia Adiós amigos Joder Que dos pokemon Que buenos ataques Que buenos ataques Bueno Que calor hace Tengo demasiado calor Chavales Pero demasiado Demasiado Vale Hemos recuperado La Energía Así que bien Vale Todo sigue Grabando bien Vale Lilia Lilia A ver que me pides Tu Caravanas Madre mía Si es que hay más Cinematicas Que en el que Que en el Yo Que se donde Si indecisa Si voy a la primera prueba Las pruebas eran Antes Como un viaje Iniciático Eh Quien hacía Recorrido en su lado Ha probado su fuerza De combate Contra el espíritu guardián He oído que Tapu Koko Vino a pueblo Lili Porque le gustan Los combates Pokémon Quizás Si te encuentras Con Tapu Koko A lo mejor Podríamos Averiguar Por qué os ayudó A ti Y a Nebulilla Vale A ver que me das Que me das No Revivir No Tío Revivir No Bueno Sirven para venderlos Y poder Comprar Pokéballs Tienes todo Mi apoyo Venga Ya está Bien Más tranquilo No le gusta En serio Yo siempre elijo mal Por la nariz Eso si le ha gustado Eso En serio Por los cuernos Ahí 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 Venga Vale Pues Tauros Amigo mío Ya está Vale Madre mía Este viejo No está Para esos trotes Y se le va a caer La cadera Tronco Vale Ojo Chicos Nueva ruta Ruta 2 Vale A ver que sale A ver que sale Primer Pokémon De ruta Que es un Un Creona Vaya Basofia Le voy a hacer Le voy a hacer una Alada de acera O Alada de acera Madre mía De un huetazo Me puede paralizar Y tocarme mucho la turra Escúchame Muy eficaz Si Me he equivocado Me he equivocado No me he dado cuenta Tiene que haberle hecho Energy Bola Joder Bueno pues nada Un crío gana al menos Que bien estoy yo En serio tengo que pelear contigo Obligatoriamente Pues nada Marston Ponle duro Ponle duro Vamos a ver Que tiene esta chica A ver Que tiene Madre mía Es cintia Es cintia Un ganchón Un ganchón Un ganchón Que va a tener Uff Es un pancha Chavales Es un Pancha Un estar violeta Encima tiene Un cacho mierda este Pues ascenso Draco Y a su casa Supongo Ay dios Si A su casa Fácil Sencillo Para toda la familia Chavales Bien Ha perdido Así que Para tu casa Y me dejas pasar Vale Tronquita Voy a cambiar Pokémon Y ponemos a Juanillo Juanillo Como estás durando En esta serie Un saludo Vale Esto es para subir Al cementerio Si Es para subir Al cementerio A ver si pone Algo Cementerio Jaulí Vale Nueva ruta Nueva ruta Antiparalizador Bueno Oye Algo es algo Vamos a ver Si no mato al siguiente Como un retrosado De mierda Que soy Vale Es esta grande No sirve para nada Pero bueno Vale Otro objeto Super poción Bien Esto es Muy Muy Bueno Vamos a ver No me fío yo De los entrenadores Estos Vamos Vale A ver que es Confidencia Que tenía que haber Randomizados Las M3 Voy a ver Porque a lo mejor M3 Si Nada No están Randomizadas Que pena Macho Hoy de estar Randomizado Y podría haber Estado muy guapo Vamos a ver Que nos sale Como primer Pokémon de ruta Que es un Chandelure Es otra cosita Chandelure Es un pedazo De Pokémon Que flipas Con Llobizna Ojo Ojo Ese Chandelure Chandelure Que tal Si te vienes A mi equipo Llegarle una Super ball Venga Así Por los loles Para no matarle Va a ser Súper complicado Capturarle a la primera En una super ball Pero bueno Yo lo voy a intentar Dos Tres Si Bien Bien Chandelure Oye amigo mío Que solo tu encuentras leña Madre mía A ver Me voy a meter en Youtube Voy a buscar Un jodillo El 15 Vale Me vale Mi canal Mi canal Suscriptores Wow No me puedo meter Venga me voy a meter En En el video del sorteo De los pops Vale Y voy a ver Si le voy a poner Un mote Por supuesto Así que Voy a meterme En el video De los pops Y voy a mirar En los comentarios Vale A ver Quien se puede llevar Comentarios Venga Pues Va a ser Dipper Con dos P's Vale Ahí Así Dipper Venga Vale Pues nada Enhorabuena Dipper Tienes un Pokémon En la serie Que calor Se ha unido Se ha unido al equipo Vale Bien Bien Escuchame Chandeliur Chandeliur Disco roca Bien Esto es para Silvali Si me toca un Silvali Brutal Objeto Voy a quitarlo Voy a quitarlo Por la habilidad Que tiene Lo del Prestidigitador Hoy va Vale Buen ataque especial Muy Muy bueno Habilidad Llovizna Derribo Avivar Transformación Y ácido Interesante Anormal ataque especial Especial Perdón Y buena defensa Me salen malos Me salen Muy Muy malos No puede ser A ver si A ver si hay MT O algo Y consigo algo Que pueda atacar Porque es que El Chandeliur Si no Este Se va a quedar Para su casa ¿Sabes? Nada No tenía que haber entrado A ver que nos podía haber tocado Un Noibat Un Noiber Que bueno Un Señor Noiber Que rico Bueno No me voy a quejar Chandeliur Mola Buah Con Llovizna Un Surf Puede ser brutal Pero muy muy bueno Turbo llama Pero que es esto Uy A tu casa Primo Nada Nos vamos Nos vamos Y a tomar por saco Nos vamos Vale Voy a evitarle Vale Voy a ver Que me dan Llevamos casi 20 minutos Vamos a ver esta casa Y ya está Nada No me han dado nada Vamos a ver el otro lado Bienvenido A mi precioso motel Un crabrawler En serio Te tengo que seguir Más cinemáticas Mira la playa Big wave Vale Oh Así que lo habéis Mirado vosotros Vamos a ver si cambiamos Oh Miércoles por la noche No quería luchar Bueno pues terminamos Con este Capítulo El entrenador Jake En serio Que bugueada ¿No? O soy yo Es una bugueada O soy yo Está torronchada A Lilia Luchar Vamos con un poco De ácido No No me lo creo Adiós Hola Estamos en problemas Estamos en problemas Vamos a sacar a tor Cambiar Ala de acero Energy bola Le puede reventar No porque es roca Fuego No Sol rock Se surf Me puede matar Piedra solar Tiene Pero que es esto Surf Por favor Aguántalo Tor Aguántalo Medio bien Que con Jovina Se multiplica Uff Uff A ver Es que no me se bien El sol rock Es que tampoco Ha sido muy Vale Súper eficaz Si porque era tipo roca Y a tu casa Me ha puesto los pelos De punta Cuando he visto Lo que le ha hecho Al dipper Madre mía Ha dicho muere 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 Pero no No ha muerto Guau Madre mía Chicos Madre Mía Pues nada Lo dejamos por aquí Chicos Este capitulito Bastante bien Hemos perdido uno Hemos ganado otro Así que Oye Tampoco nos vamos a quejar mucho Así que Nada chicos Muchas gracias por seguirme Y Os quiero un montón Adiós